Estoy recibiendo ataques de los dominicanos por dar una opinión mía, Villaluna. Ayer hablamos de Molusco, el sonido que se ha generado debido al comentario que puso con Amelia... sobre Yailin, luego la respuesta de Amelia Alcántara. Entonces dice el comunicador boricua Víctor Pavón, el Molusco de Puerto Rico, que es víctima, o dice ser víctima, de ataques por los dominicanos, por dar una opinión propia sobre alguien que según él no tiene talento, como Yailin, la más viral. Dijo él a través de su cuenta de Instagram que el hecho de que él no le guste a un artista no quiere decir que él esté en contra de los dominicanos. Vamos a ver el video. Bien, podemos escuchar las declaraciones de Molusco, en donde se le puede bastante dolido por todos los ataques que ha recibido del pueblo dominicano, tras él decir que Yailin es una persona sin talento, y también, como hablaban los muchachos ayer, en el ámbito en donde se pegó con Amelia, cuando Amelia dio una declaración sobre él, en el cual él con lleno de odio le dijo de todo. Siento y veo que realmente eso es montándose en la ola. Él tiene necesidad, últimamente, le han mencionado mucho a dominicanos, y eso lo hemos hablado. Si aquí en nuestro país, nuestro peor enemigo es uno, o sea, es un compatriota de uno, imagínate él meterse con el dominicano, nosotros no podemos acabar a Yailin, y decir, Yailin, mira, tú estás mal, tú esto, pero cuando viene otra persona de otro país a querer acabar de aquí, eso es fuerte, porque sacamos de donde no hay. Entonces, si las personas le han criticado a él, le han llamado de esta manera, porque que él tampoco tiene criterio, ni un talento, ni él, tú sabes, experto en música, para él decir si ella tiene o no tiene. Entonces, él ha cogido un puesto en el cual él no está, o sea, él ha cogido un aire cual él no tiene. Entonces, él se ha dado la tarea de que él sabe de música, que es un experto, que él sabe a quién pone y a quién quita, a quién se lo merece y a quién no se lo merece, y su público ha quedado esa posición a Molusco, y por eso el dominicano no está de acuerdo, porque no es quien para él decir si alguien tiene o no tiene, porque total, él hablando de ella, ella está facturando, y ahorita más adelante vamos a hablar de un tema que ella sacó y sigue igual. Entonces, por eso es que se ha ganado el repudio completamente. O sea, ustedes tienen que entender, independientemente de todo, que no sea para nosotros como para los dominicanos, el dominicano coge para él mismo los comentarios que esta persona le diga a un artista, a una persona de aquí, y más de la manera que él lo hace, como que, sí, no, porque es que esté yo, ¿qué? Al dominicano tú le pones con una boca porque te tira otra más grande. Entonces, es un poquito de irrespeto, y se puede ver, porque a otros artistas que yo he visto, de Argentina, de Colombia, de México, que son artistas de renombre, él le habla de una manera bastante distinta a como no le habla o se dirige a los artistas dominicanos personales de aquí. O sea, como que él tiene una riña, una cosa que a veces Santiago, a pesar de que han colaborado con nosotros tampoco, porque es una persona bastante doble cara últimamente, entonces, eso es muy de mal gusto, y tiene que aguantarse también su chucho, porque eso es parte de la palestra pública. Usted tira fuego, espere que le devuelvan para atrás. Esa es mi opinión. Bueno, señores, mi opinión, o sea, lo que voy a hablar sobre este caballero molusco, Víctor Pavón, es que él no tiene contenido. No hay contenido para su programa, no tiene la manera el cual es sonar, y tiene que hacerlo con Yailín. ¿Por qué digo que quiere buscar sonido? Porque cuando ella era bailarina y estaba subiendo, no se vio molusco ni apoyando ni criticando. Entonces, ¿por qué él se le tira? Porque ella está en la palestra ahora mismo. Lamentablemente, lo que a usted no le guste, y lo que a usted no le gusta, usted lo ignora. Siempre lo he dicho aquí. Si a mí no me gusta una artista, no la sigo, ni le comento, ni le hago nada, porque no me gusta, pero él se pasa todos los días hablando de Yailín. Ya eso es algo personal. La pareja de Yailín tiene que dejar a molusco y decir qué es lo que pasa, porque ya eso es algo personal, porque no te están llamando, no te están comentando, que comente de ella. ¿No entiendes? Ella no tiene talento, pero está más arriba de los que tienen talento, lamentablemente. ¿No entiendes? Entonces, se ve mal que este hombre se apeche con esta muchacha, porque usted puede hacer un comentario, por ejemplo, él no me cae bien a mí, ni como comunicador, ni como nada, porque es un reguindado. Popularmente hablando, la gente dominicana, que sea reguinda de los otros. Moluco está ahí, sabe todo el mundo quién es Moluco, porque Moluco se le pegó a los artistas. Tú estuvieras en otra posición, si los vecinos tuyos fueran como Roch, y si al lado te quedara Santiago Matías, tiene que colarte en algún momento. Entonces, eso fue lo que pasó, porque no fue por su talento, porque el talento él no tiene. Cuando él era gordo, los jalaban para películas, porque era gracioso. ¿No entiendes? Pero ya él está flaco y le cae más a todo el mundo. No ha salido. No, que no ha salido. Se ve feo que yo esté denigrándolo físicamente, pero es que el tipo tiene, la gente es alta con eso. Busca otro tema. Con lo mismo, con lo mismo, Yaelín tiene que orar mucho, porque no es fácil. Yo me había puesto loco ya. Y ahí, ahí, ahí todos los hijos de hacen y deshacen en otro lado y haciendo barbaridades en las redes. Y él no dice nada, porque él tiene que sonar por Yaelín. Eso es lo más feo, sonar por alguien. Eso no es profesional. Suene porque el programa suyo tiene un buen rating, porque el programa suyo se habla bien, porque el programa suyo se da la noticia de farándula necesaria, no porque usted se pase todos los días hablando de Yaelín. Entonces, eso es algo despectivo de parte de Víctor Pavón, molusco. Es mi opinión. Gracias. Gracias. Gracias.